Les cuento que estuvimos en el bautizo de la nena de Emir Pavón, de Ana Sofía, y en el cumpleaños del nene de tres años. Estuvo buenísima la fiesta, un grupazo y acompañado de gente que los quiere. ¿Llevaron regalo? Obvio, obvio. El fin de semana, Emir Pavón y Estefania de Aranda celebraron el bautizo de su hija Ana Sofía y el tercer cumpleaños de su hijo Matías. El vocalista del grupo Cañaveral comparte su sentir. Yo estaba con la lágrima, yo ya estaba llorando porque es bien emocionante para mí, porque toda la vida soñé con una familia, soñé con una buena mujer, con que me diera la oportunidad de tener hijos Dios y pues bueno, estoy en ese momento de felicidad de la familia. La pareja agradece que la vida los recompense con buenos momentos en familia. Sí, totalmente, creo que hoy es un día de celebración, un día de mucho agradecimiento a Dios principalmente porque Ana Sofía ya tiene pues el sacramento más importante que es el bautizo. Y pues me siento muy feliz, muy bendecida con mis dos hijos, mi esposo, disfrutando de este momento y de este día tan especial. Entre los invitados estuvieron Sherlyn, Ferca, Joana Vega Viestro y Gustavo Adolfo Infante, quien resaltó la amistad que tiene con Emir Pavón. Yo somos amigos hace muchos años, cuando éramos solteros, ambos hasta de reventón nos íbamos, entonces ya tenemos muchos años de amigos y me da mucho gusto siempre venir con él. A Estefania, su esposa, también la conozco y bueno, bautizo y cumpleaños de su hijo, está bien padre. Brevemente, Patricio Cabezut habló del apoyo que Emir Pavón le ha brindado en momentos difíciles. Pues es de mis mejores amigos desde hace ya 21 años que he ido a México, lo considero como parte de mi familia, es mi compadre, mi amigo, mi hermano, nos unen los mismos valores, su familia la quiero mucho. Y pues está incondicionalmente conmigo en esa etapa tan complicada de la que estamos atravesando y de la mano de Dios y juntos vamos a salir adelante. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. A ver, Gus, cuéntanos una de esas borracheras que dices que se daban de solteros. No, se portó re bien, se fue bien temprano. No, pero dijo que de solteros. Cuando éramos jóvenes, cuando éramos jóvenes, Emir y yo coincidíamos ahí en algunos lugares, en la colonia Condesa. ¿Y qué tal? Sí, no, pero sí, sí bebíamos en aquel entonces. Ay, sí, en aquel entonces nada más. No, pero pachangón. Muy buena, muy buena, padrísima. Hubo hasta un trenecito que... Los avioncitos, no, o sea, pensado para los niños y para los adultos también. Oye, un grupazo. Sí, 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 la verdad es que les salió muy bien y sobre todo muy emocionados porque ellos, recordemos, les cambió la vida cuando tuvieron este accidente que Estefanía estaba embarazada de Matías. Matías es un milagro, la familia es un milagro. Y ahora con Ana Sofía, que está hermosa. Matías de Jesús. Matías de Jesús, exactamente. Y Estefanía, que qué bárbara, cuatro meses la bebé y ya con cuadritos en el abdomen. La mía tiene tres años, todavía tengo la lonja atrás. O sea, cuatro meses la bebé y ya cuadritos, la mamá, no la bebé. No, la mamá. No, la mamá. Y yo, ay, qué rico, pensé como de pancitas y de lechitas. No, la mamá, así, ya con el abdomen marcado. No, qué cosa, qué cosa. Y uno se arrepiente de los panes que se cobran.